Cuando esos diputados se han dedicado a conspirar contra nuestro gobierno y hasta en la última sesión han estado obstruyendo el trabajo de nuestro gobierno y la Cámara de Diputados. Reflexiono solamente cómo resultaría cada uno de ustedes cuando durante las sesiones me han llamado alcahuete, dictador, HP, etc., etc., en muchas oportunidades. Pero no merecemos. Solamente eso les pregunto y obviamente yo pido disculpas a la sociedad, a la sociedad boliviana, por ese exabucto que tuve, pero por supuesto también llamo a la redención y le quiero decir que hemos aguantado 360 días insultos, agravios de toda índole y por supuesto llega un momento en que la paciencia se agota también. En este caso el análisis de toda la gestión, hoy se cierra la gestión que es lo que se va a evaluar, a destacar. ¿Habían leyes pendientes desde un proyecto del expresidente Morales, incluso desde el año 2009, de hacer 100 leyes para beneficio del país? ¿Cuánto se habrá avanzado en eso, presidente? Usted tiene razón. Finalmente lo que canta son los resultados. Y hoy los invitamos a que me escuche nuestro informe. Nosotros hemos aprobado más leyes que las últimas dos gestiones. ¿De qué tipo? La mayoría son leyes estratégicas. La mayoría, le puedo citar, son leyes, por ejemplo, como la ley que pacificó el país. Son leyes que han permitido darle estabilidad, mantener la estabilidad económica y política del país. Son cerca de 1.700 millones que hemos aprobado. Hemos aprobado la ley del oro, que estaba durmiendo dos años en la Cámara de Diputados. Eso ha permitido dar estabilidad al sistema financiero y económico boliviano. Hay leyes como la de 500 millones que están destinadas a un reembolso por el COVID y a fortalecer el sistema de salud. 500 millones que estuvieron más de un año acá y que no se podían aprobar. Hay una ley que es el circuito de los dinosaurios, que estaba 12 años dormida en la Cámara de Diputados. Y en esta gestión, la más complicada de la historia política del país, hemos logrado aprobar todas esas leyes estratégicas. Puedo asegurarle que hemos aprobado más leyes que dos, tres gestiones anteriores y leyes mucho más estratégicas, por supuesto, que han contribuido a la reconstrucción económica del país y a mantener la estabilidad económica y financiera, que es un patrimonio de todos los bolivianos. Gracias.